En el marco de las celebraciones de fiestas patrias, la Corporación Educacional Ecotierra llevó a cabo una destacada presentación en el histórico Museo Fuerte Reina Luisa, en la ciudad de Osorno. Este evento tuvo como objetivo principal que los niños y niñas desarrollen sus habilidades sociales y emocionales, así como sus destrezas artísticas en un ambiente cultural y patriótico. La actividad se desarrolló en un entorno cargado de historia, permitió a los estudiantes expresar su creatividad a través de danzas, juegos y representaciones típicas de la cultura chilena. Los niños y niñas mostraron su entusiasmo y compromiso en cada una de las presentaciones, mientras fortalecían su capacidad de trabajo en equipo, confianza y empatía, elementos claves en su formación integral. Bueno, como todos los años, todo el equipo, formado por más de 17 funcionarios, entre profesores, asistentes de educación, preparan este acto con el único objetivo de desarrollar destrezas. Como usted vio, la niña que bailó sola, ella se la arrancó el bailarín, porque le dio pánico escénico. Y bueno, ella sacó su número igual. Y es el mayor objetivo que nuestros niños sean capaces de, por sí solos, desarrollar esta personalidad con la ayuda de todos nosotros. Se requiere harto compromiso, harto cariño y mucho apoyo de la Dirección Provincial de Educación, que siempre está detrás de todas estas presentaciones que se hacen. De hecho, ellos este año nos están entregando material de desecho, material reciclado, para potenciar todas las habilidades artísticas de nuestros niños. Sí, me parece excelente. Y ellos mismos son muy creativos. Ellos crearon sus obras de teatro. Ellos la compusieron. Y ellos son felices actuando. Ellos, su autoestima cada vez más elevada, yo el ojeo. Y en realidad estamos felices. Y también muy agradecidas de ustedes. Ustedes principalmente, muy agradecidas. Sí, eso más o menos un mes. Porque hay que buscar los atuendos, más o menos de acuerdo a la obra que se va, se está haciendo. Y también hubo que hacer las letras, que ellos todos ayudaron. Todos fueron, porque siempre buscamos una obra de teatro, más o menos de acuerdo a las circunstancias. Como ahora era 18 de septiembre, entonces había que ser algo relacionado con una cueca. Así que sí, no fue tan fácil. Fue un poquito difícil. Después ya se escribió. Ellos con sus propias voces grabaron. Ellos grabaron su obra y después de ensayo terminaron su obra. El Museo Fuerte Reina Luisa como escenario de esta actividad fue un espacio que no solo enmarcó las tradiciones chilenas, sino que también conectó a los estudiantes con el patrimonio histórico de la región, haciendo de esta presentación una experiencia educativa enriquecedora. Hermosa, preciosa. Yo vine a ver a mi hermanito, él que estuvo bailando un ratito, pero preciosa. Hermosa en la organización todo, nada que decir. Sí, muy bonito, bonito porque ellos son niños especiales, pero todo bonito, salió todo lindo, muy lindo todo. El colegio, todo súper. Bien, muy bien, que por la parte patriota, muy bien, excelente y la forma que lo hacen los deportivos me gustó igual, incluyendo todo el tema de la inclusión, así que muy bien, todo muy bien, muy bien. Muy bonito, sobre todo la niña que habló la cueca, y todo muy lindo. ¿Tú por súper o no? Sí, súper. ¿Un poquito nerviosa o no? Sí. ¿Algo? Algo. Qué bueno. Sí, me gustó, lindo, precioso, todo. La Corporación Educacional Ecotierra reafirma con esta celebración su compromiso con la educación integral de los niños y niñas, fomentando el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y artísticas, en un contexto que promueve el respeto por las tradiciones y el orgullo nacional. ¡Vamos a las crías y la participación!